Hola, amigos de la naturaleza y curiosos del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de unas criaturas que son auténticas estrellas de los mares fríos y que tienen una habilidad única para equilibrar ternura con una increíble capacidad de supervivencia. Estoy hablando de las focas. Imagínense un animal que parece haber combinado lo mejor de un perro tierno con un atleta olímpico de natación. Así es, las focas, con sus ojos grandes y expresivos y sus bigotes que detectan vibraciones en el agua, han conquistado tanto los océanos como nuestros corazones. Pero, ¿de dónde vienen estas criaturas? Las focas son mamíferos marinos que pertenecen a la familia de los pinípedos, que significa aleta pie en latín. Y es que, si nos remontamos unos 20 a 25 millones de años atrás, encontraremos a sus antepasados terrestres, que poco a poco se adaptaron a la vida en el agua. Con el tiempo, desarrollaron aletas en lugar de patas y se convirtieron en los nadadores expertos que conocemos hoy. Ahora bien, ¿qué comen estas simpáticas acróbatas del mar? Las focas no son nada quisquillosas cuando se trata de su dieta. Son carnívoras y tienen un menú bastante variado que incluye peces, calamares, crili, en ocasiones, hasta pingüinos. Poseen una técnica de caza impresionante, utilizando sus bigotes sensibles para detectar las presas en las profundidades oscuras o turbias del océano. Además, pueden sumergirse a profundidades asombrosas y contener la respiración durante mucho tiempo para alcanzar su comida. Hablar de tener una cena con estilo. El hogar de las focas es tan variado como su dieta. Pueden encontrarse desde las heladas aguas de la Antártida hasta las costas más templadas. Algunas prefieren el hielo flotante, donde pueden tomar el sol como verdaderas reinitas de la playa polar, mientras que otras eligen las playas arenosas o rocosas para descansar y criar a sus adorables crías, conocidas como focas bebé o cachorros. Y aunque muchas focas son nómadas, viajando grandes distancias en busca de alimento y pareja, otras son más hogareñas y permanecen cerca de sus áreas de nacimiento. Pero la vida de una foca no es solo nadar y tomar el sol. Tienen que estar siempre alerta porque en el mundo marino, siempre hay alguien más grande buscando un bocado. Los depredadores naturales de las focas incluyen orcas, tiburones y, en el caso de las crías, hasta aves de rapiña y otros mamíferos marinos. Las focas tienen que usar toda su astucia y habilidades de natación para esquivar a estos cazadores. Y no es solo eso, también tienen que lidiar con el desafío del cambio climático y la reducción de su hábitat. Ahora, hablemos de la relación de las focas con nosotros, los humanos. Durante siglos, las focas han sido parte de la cultura y economía de muchas comunidades costeras. Han sido cazadas por su carne, grasa y piel. En algunas culturas, las focas son vistas como seres espirituales que conectan el mundo humano con el marino. Pero, como tantas veces sucede, no todo ha sido un cuento de hadas en esta relación. La caza excesiva y la contaminación han puesto a muchas especies de focas en peligro de extinción. Afortunadamente, en la actualidad hay esfuerzos de conservación en marcha para proteger a estas criaturas y sus ecosistemas. Muchas focas ahora son estrellas de zoológicos y acuarios, donde nos enseñan sobre la importancia de cuidar nuestros océanos. Y quién sabe, quizás también nos enseñen un poco sobre cómo relajarnos al estilo foca, ¿eh? Además, las focas tienen un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredadores, ayudan a mantener las poblaciones de peces y otros animales marinos bajo control, lo que a su vez afecta a toda la cadena alimenticia. Vaya responsabilidad. Para terminar, las focas no son sólo adorables y fascinantes, sino que también son indicadores de la salud de nuestros océanos. Protegerlas no es sólo una cuestión de conservar una especie bonita, sino de mantener el equilibrio de un ecosistema del que todos, incluidos nosotros, dependemos. Así que la próxima vez que vean una foca, ya sea en persona, en una fotografía o en un documental, recuerden que están viendo a un verdadero superviviente, un maestro nadador y un símbolo de la belleza y fragilidad de nuestros océanos. Cuidemos a nuestras focas y a su hogar, para que sigan deslizándose por las olas y tomando el sol en los icebergs durante muchísimos años más. Y con esto, amigos, cerramos nuestra inmersión en el mundo de las focas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. No olviden dar like si les gustó el video, suscribirse para más aventuras y compartir para que otros también puedan aprender sobre estas maravillosas criaturas. Hasta la próxima y sigan explorando. ¡Gracias!